Y hoy se ratifica Entra Wanchope y hace un gol Entra Wanchope y hace un gol Son esos detallecitos Son esos detallecitos Que vos entras y aprovechás la oportunidad Bout tiene despliegue, corre rápido Wanchope entró y pongo ahí adentro Hizo la definición más difícil Wanchope encima, yo pensé que la tiraba fuera ¿En qué momento? ¿Qué peor momento de Boca? Cuando jugaba mal Arrancó este año jugando Cuando jugaba mal Si Wanchope en el primer gol Cierraba esto Era el primer palo este disparo Me hizo la más difícil Delantero define cruzado El primer palo es el delanquero Pero eso lo hacen todos los arqueros ¿Lo hacen todo? No, 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 no Mano a mano Es el segundo palo Nacho, mano a mano con el arquero Segundo palo Pero Ardente ataja hace mil años Lo hacen a propósito los arqueros Para que le pateen al primer palo ¿Y es la más difícil? Pero no jugaste nunca al fútbol No jugaste nunca al fútbol Nacho Cuando quieras jugamos O de dos jugás O de dos jugás ¿Cuándo quieres jugar? Te limpio, dale Con cámara jugamos Pero Nacho, dale Con cámara, dale El ABC, el delantero Pelota cruzada abajo Señor, viera la pausa Viera la pausa Para mí, Guanchope dijo Vicermo, acá estoy Cumplió ¿Me necesitas? Cumplió ¿Y si no? ¿Estás listo? ¿Qué es el foro? Mirá, corre la mitad de la cancha Y se habían puesto 3-2 Pero para eso lo traen Y San Martín se habían puesto 3-2 O sea, en alguna pelota Por eso terminaron empatando ¿Por qué?